Es una labor intensa que implica todo el sistema educativo porque inicia con planeación viendo precisamente cuántos son los libros que necesitamos para el Estado. Esto se comunica con Alitec y pues hacemos el cálculo. Ahorita tenemos todos los de primaria, la verdad es que creo que tenemos como un 90% de primaria, los libros siguen llegando, nosotros seguimos repartiendo, esto se desplaza hoy, como les decimos en 14 rutas, esto va para los sedes, para los centros de desarrollo educativo en cada una de las zonas en las que tenemos sedes, que son Mashcanú, Junucmá, Tisimín, Yaxcabá, Valladolid y otras sedes que tenemos. Inicia las 14 rutas que ya se implementaron con la logística para que lleguen a todos los rincones de Yucatán, a todas las escuelas de Yucatán, de todas las modalidades, desde preescolar, preescolar indígena, primaria, primaria indígena, los centros de atención múltiple que son las escuelas para educación especial, las primarias de todo el Estado, las secundarias, se han implementado talleres de padres de familia, pero estamos dotándolos también de bibliotecas para padres, de una enciclopedia de padres de familia, en donde se encuentran temas relativos a la educación de los hijos, a la prevención del bullying, a la prevención del abuso sexual, o sea, tenemos una gama de títulos que ya ustedes podrán mirar en la que están expuestos.